¡Hola a todos, gente! Aquí Perellados, y estamos aquí en el capítulo número 4 ya de esta grandísima serie con David y con el pesado de Óscar y... O mejor a la otra vez, con Óscar y con el pesado de David. Ay, ay, eso me parece más correcto. Y vamos a grabar juntos. Y vamos a grabar juntos, eso significa que van a haber hostias. Exacto, ya se puede atacar, robar música, todo lo que se... Madre mía, ya se puede atacar, tío, ya se puede atacar. Bueno, atacar se podía, eh, Perellados. De hecho te llevaste una buena somanta de palos. Bueno, más bien yo iba a saludarte, ¿vale? Y el señor también, pues... Te abalanzó, tío, a mí como un agresor. Claro, claro, claro. Está lloviendo, tío. Bueno, bueno, bueno. Será por el skin tan sexy que llevabas, Perellados. ¿A que sí? Bueno, pues eso, que vamos a grabar juntos porque creemos que da un poco más de dividilla esto. Si no, en el último capítulo yo a menos me parece aburrido el mío. Ellos dicen también que los suyos son aburridos. Bueno, el teosca sobre todo porque ni siquiera lo ha subido porque no lo grabo. Así que, desde luego, el problema está bonito. Yo creo que... Si estamos aquí juntos, pues... Sí, sí, copia de seguridad tenemos ya. Pues si alguno tuve algún problema, lo vuelve a grabar por su cuenta o algo, no sé. Además, si estamos juntos hablando, si entretiene más que estamos... Sí, sí. Por cierto, voy a poner el crono ya, que no lo tengo puesto. Y así empiezan a contar los 30 minutos, ¿vale? Pues venga, empieza ya. Pues este tiempo que ha matado ha sido de regalos para vosotros, señores. Exacto, claro que sí, hombre. De regalos, porque os queremos, madre mía. Vamos a poner regalos, tío. Madre mía. Oye, Perellos, ¿sabes que los regalos son franceses, tío? ¿Sabes que le he pegado a un Enderman y tengo miedo, no? ¿Me dejas decir de tontería o no me la dejas decir? Me cago en decir. Porque regalos son re-galos y los galos son franceses. Oh, es un chistano, tío. A ver, hay que empezar fuerte el capítulo, tío. Madre mía, David, qué gilipollas, tío. Me voy a grabar solo, tío. Bueno, también tengo que decir que en mi capítulo yo estuve diciendo, pues, que esta gente me iba a atacar y que no vinieron y tal. Y resulta que Perilla estuvo stalkeando, o eso me ha dicho, estuvo ahí observando cómo yo hacía cosas, ¿no, Perilla? ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, bueno. Yo no sé si eso será verdad o mentira. No sé de dónde habrá escuchado eso, pero... Me gusta que estés un poco intimidado mientras... Madre mía, o sea que es mentira. No sé si es verdad o es mentira, pero yo que tú tendría cuidado, ¿vale? Bueno... Que te la tengo guardada. Sí, sí, sí. Yo que tú tendría cuidado porque a lo mejor hay alguien espiándote y no te das cuenta. A lo mejor sí, a lo mejor sí. Sí, a lo mejor no, ¿eh? Pero a lo mejor le estoy diciendo que no para que no me busques. Y te estoy... ¿eh? Yo que tú tendría cuidado, David. Te tengo fichado, David. Tened cuidado. Bueno, para quien no lo sepa, como dije que se podían hacer alianzas, pues, Óscar y yo vamos a ser súper amigos, ¿verdad? Correcto. Mataremos a David y luego se la clavaré por la espalda, Óscar. Y como ya sé que eso va a pasar, pues... Pues me la clavará, me la clavará antes. Correcto. Esa es la... Bueno. Yo de momento voy haciendo mi capítulo, no sé qué está haciendo vosotros. Seguro que nada, porque conociéndoos... Tal vez ahí, pues, casita... Haciendo unos pajotes. Qué perilla. Eh... Sí, estoy pillado, eh. Estoy que he liado contra nada. Uh... Vale, mira. ¿Ahora qué? Has pillado tú, campeón. Empezamos fuerte ya. Empezamos a tope, tío. Siempre. Siempre a tope. Oye, me está poniendo fino un arquero, tío. Madre mía. A ver si es verdad, tío. Me cago en el puto... En la puta agua, tío. Fuera. En el puto agua, tío. En la aguachuera. En la aguachuera. En el puto agua. Que la gente lo conoce la capa. Un amigo de perilla. Pero como es el agua, tío. El agua que le... Es mala gente. A ver, voy a por aquí. Ya, pero ya no me explé gente, tío. Luego aquí ya... Ya hay bastante río, tío. He dicho que agua es mala gente y es mala gente. Punto. No me puedo hablar. Quiero... Hacer una cosa muy difícil. Esto... Va a ser muy divertido. El fin de tu vida, a ver si es verdad, tío. Bueno, ya va... Tenemos que decir que... Le hemos liado un poco con el tema de los mods. Sí, sí. Sí. Explícalo, Óscar, que es tú el que ya... ¿Qué dices? Bueno. Básicamente hasta este capítulo no funcionaban. Pensando a nosotros que sí que iban. Así que bueno. Ahora ya sí que van. Vaya penetrador de pacotilla. No tiene tampoco ninguna influencia por mi parte, no sé por la vuestra. No, realmente no ha tenido ninguna influencia por mi parte, pero... Yo sí, porque estos objetos que os enseño ahora mismo... Eh... Me quedé con las ganas de poder hacerlos el otro día. Madre mía. Acientos pan de su cara. Y ahora... Acientos pan de su cara. 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 Quiero ir a... Ah, la he liado parda, tío. A ver, voy para adentro. Luego perilla quedamos en el altar, ¿no? Y vamos a buscar a David. Que sabías donde estaba. En el altar y oscasa de maricona. Oh yeah. No, pero... Vaya rey cosa acaba de hacer. Hombre, muchos esquilos de bola. Sabiendo que yo sabía donde estaba él... Se ha mudado, o sea... Puede ser. Y... Digo, me imagino, para que no especules sobre que te estaba vigilando. Vale, David. Es que... Llegamos a un punto, Jack. No sé lo que... No sé lo que creerme, ¿sabéis? Pues eso es lo que estoy buscando. Que no lo sepas, ¿vale? Para que estés incierto. Mientras haces tu trabajo. No, incierto te aseguro que la gente que ha visto en mi capítulo anterior sabe que lo he estado. Pues que macho... Y hazme caso que vas a seguir estándolo. Porque en cualquier momento voy a llegar por las paradas y ¡zasca! Vale, sorpresa. Vale, te... Qué asco cuando hablo a ti, tío. Me he quedado un par de cosas, tío. Sí, sí. Eres un fan. Es un poco... Es parte de eso... Es lo normal, tío. Pero ya. Estoy petando aquí. Una de creeper, tío. Que... No veas. O sea, este que es bólvora, eh. No, no. Que están petando. O sea, no creo que lo estoy metando. Sí, pero... Os pasa vosotros que todos los creepers explotan, tío. El 99% tío. Todo explota, o sea. Es que no hay ninguno... O sea, no sé. Han aumentado su inteligencia, tío. Yo antes los conseguía matar... A ver, tampoco se ha jugado tanto a Minecraft, ¿no? Pero, no sé. Morían antes de que... Antes conseguía mat... Madre mía. El plot player de Minecraft. Está preparado para esto. El plot player... Buah, se ve claramente en mi cámara lo bueno que soy en el Minecraft, tío. Se ha preparado para esto. Seguramente está ahí encerrado en un sitio sin poder salir... En una charca. Bueno, esto fuera. Esto fuera. Bueno. Perfecto. Pues lo tienes todo controlado por tío, ¿no, eh? Todo controlado. Yo casi. Me preocupa la ola. A mí lo que nos preocupa es que no morís nadie, tío. Yo quiero que la gente muera. Nada, nada. Ahora me muero yo. Ahora me muero yo. Tranquilo. Ahora me voy a piando. Nada, vas a morir tú porque voy a ir a buscarte, ¿vale? Que sé dónde vives. Que te estoy viendo el capítulo anterior. Ya. Llega un punto, tío. Que no sé si me trolea, si me retretitrolea o... Ay, ay. Lo que estoy buscando. Que no lo sepas para que tengas miedo. Que lo menos ha pagado su capítulo sin hacer nada, ¿sabes? Estaba ahí un plan. O puede que no también, ¿vale? Madre mía. Que reporte tienes perilla. Como me gusta, como me gusta. Hay picante, picante, madre mía. Yoli, yoli. Bueno, ¿tú, Óscar, qué? ¿Cómo va tu casa? Bien. Estamos empezando a migrar. A migrar. Uuuh, que ya te puede mirar. Uuuh, Óscar está migrando, claro. Claro, claro, claro. En eso consiste. En eso consiste este capítulo. Yo lo voy a migrar. Yo voy a quedar donde estoy, tío. Porque estoy muy bien y ya está, tío. Vale, vale, pero yo... Más que nada porque... A lo mejor... A lo mejor sé donde estás y estoy viviendo ahora mismo. No, no cuela, no. Jejeje. En el... O sea, donde estoy no lo sabe nadie porque es que estoy en el culo del universo, tío. Bueno, bueno. En el culo del universo se puede encontrar. Ahora, haciendo cuenta que tú has llegado a mi casa desde tu casa. Es que no está tan lejos, ¿sabes? No, no. Hazme caso que me llevé todo el capítulo andando. Pero regresaste muy rápido, pero ya porque moriste. Uuuh. 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 Que reque más gratuito. Para nada. Justificado. Aquí. Venga. Empecemos. Empecemos. Bueno, Oscar empieza ahora el capítulo. Jejeje. Eh, buenas a todos aquí. Oscar comenzando. Jejeje. Esto es lo que quería ver todo el mundo. Jejeje. Yo me he perdido, tío. No sé. No me extraña, perdido. Vale, vale. ¿Se puede dormir? Eh... ¿Se puede dormir? ¿Se puede dormir? ¿Se puede dormir tú o no? No, no, no. No voy a dormir. No, siendo sinceros. Necesito dormir, eh. Yo necesito dormir también. Aquí no se duerme, ¿vale? Tete. No, pero si no quiere... Ya, es que tengo al mismo problema, Oscar. Es que... No. Pues perilla. Dormiremos en un rato. Déjame... Todavía. No hay ni un creeper que no explote, tío. Ni uno, eh. No, no. Es que yo estoy igual que tú, tío. Cada uno que intento pegar, pum, explotan. Me parece que he matado uno solo que no ha explotado porque le he dado tres notas tan rápido. Que explotan desde muy lejos, tío. Pero me lo han jugado de tal manera. Uff, me sale esa mierda. Ah, bueno. Siento por eso, chicos, pero eso no lo puedo quitar porque si lo quito, paro el vídeo. Así que da el día. ¿Qué pasa, tío? Las rayas rojas están en el cielo, ¿sabéis? ¿Qué botón era? No me acuerdo, era... Vale, F9. El F9 es el mismo donde para la grabación, tío. Para la grabación, tío. Para la grabación, tío. Para la grabación, tío. Lo que hay. Claro, sí, hombre. Luego tengo que hacer el montaje y todo. Paso, paso. Pues lo cambia, lo pones en el F10 como yo, tío. Te jode, tío. Es que... ¡Madre mía! Te vas a por pasarte delito. Te vas a por el delito y acabas quedando. Si justamente me lo dices también que no me lo pusiera en el F10. Justamente, justamente, eh. Está escuchando a Óscar. Lo que dice Óscar va a Miza. Ya sabes que es el amin de... Cervelo, vea. Aquí manda Óscar. A ti sí que te voy a dar a Miza. A Miza. Aquí manda Óscar, ¿vale? Si te banea, te jode. Vale, creo que ya he conseguido. ¡A! M other, qué susto. Se me han... ¿Qué le ha pasado? lo han muerto per ella por eso. No. Se me va a caer un tio en toda la cara de golpe, tío. Tienes que morir a per ella. Esto ahora es peligroso. Lo siguiente... A ver, Kipe, ¿explotas ya o qué? No me acabes de esperar, dices que vas a explotar, tío. ¡Madre mía! ¡No, no! ¿Cómo que no, no? ¡No! Puti... ¿Qué te pasa, tío? ¡Estás teniendo riendo! ¡Me cago en la leche, tío! Uff, me he pegado una osca. ¡No! ¡Ay, no, tío! ¿Qué habéis hecho? A ver, contadme, que yo estoy en un momento un poco aburrido del vídeo. ¿Qué habéis hecho? Como si estuviéramos juntos, ¿sabes? Es que lo deis por ahí. Se cree que estamos juntos buscándole. A ver, grabaste en el último vídeo juntos, ¿no? No. Eso es lo que yo te pensaba. A lo mejor estábamos los dos vigilándote, ¿eh? ¡Claro! ¡Madre mía! Cada uno por su lado. Dios, vaya vídeo más fail me estás haciendo. Fagil porque, tío. Yo voy a copiar algo de aquí del creativo, tío. No puedo, ¿no? Fagil, fin, tío. La he liado, tío. Pero bien. Madre mía, Óscar. Además, me lo creo. Tenemos que aliarnos, tío, Óscar. ¿No se pone el bloque? Joder. Escucho agua, tío. Escucha a alguien andar. ¡Eres tú, David, David! Estoy en serio, gilipollas. No tan bien como pensaba. Toto que es el tío. A la mierda. Ok. Pues ya está. Lo damos por hecho esto, ¿qué os parece? Te parece una mierda, como un piano. ¿Te ha preguntado alguien, perilla? Uh, vaya, le he preguntado, pero no era para ti, era para mis... Vis... Ay, David. Visores, videntes. Videntes, no. Videntes serían los que adivinar en el futuro, ¿no? Vidente, div. A tus videntes, tío. Televidentes. A ver, tú, Óscar, vamos para la mierda de esta. Ya que ya. No, no, espérate, espérate, que le he liado, tío. Le he liado, tío. O sea, ya vení también, te lo digo. ¿Cómo se miran los crafteos de las cosas, tío? Quiero mirar... ¿Qué crafteo, perilla? Quiero mirar esto, a ver si lo encuentro. Esto. ¿Cómo se craftea? Bueno. ¿Qué botón hay? Aquí está. Vale, a ver. Volvamos a empezar, a ver. Plan 1 fallido. Joder, está lleno de zombies ahora, a la puta. Esto no lo hago yo en mi vida, tío. Ay, Dios. Lo que estoy mirando para hacer, tío. No lo hago en mi vida, tío. Pues no lo hagas. ¿Qué quieres hacer, tío? Tampoco te ha perdido nadie, pero yo lo hagas. ¿Cómo estoy hoy de... ofensivo, no sé? De tonto, tío. Vale. Espere. Ah, espere. Tengo que hacer una cosa muy importante antes que seguir. Ah, no. Espera. Si no, no puedo seguir. Bueno, sí puedo seguir. Bueno, esto es interesante, pero se va a acabar el tiempo y no voy a poder dormir, tío. ¿Dormir? Eh, ¿podemos dormir? Un momentito. Podemos cuando llegue a mi casa, ¿vale? Porque no estoy en casa. Uhhh, me jodas. Ah, no, vale. Tengo la cama. Digo, a ver si me he dejado. Te, David. Estoy buscándote, David. Pues búscame. Y me vas a encontrar, ¿vale? Tengo una armadura de diamante completa. Vas a flipar, tío. ¿Qué vas a hacer? A la madre de diamante. He hackeado el servidor. He hackeado el servidor. Te vas a cagar, tío. Ay, perilla, tío. ¿Tienes miedo? Sabes que se hackea el servidor. Se que se hackea el servidor. Se que se hackea el servidor. Te vas a cagar. Te voy a meter un hackeo en la play, tío. ¿Qué play sin eso? Te voy a hackear Minecraft, tío. ¿Cuál es la play, perilla? Claro. Te voy a que me he dado una mierda, tío. Te voy a ir un poco a mí la cabeza, que también te lo digo. No lo pongo en duda, Óscar. No lo pongo en duda, tampoco. Vale, yo ya creo que voy a hacer. A ver, Óscar, voy para el cementerio este. No, esa es la cama, tío. Que terminemos en breve. Voy para el pedestal, ¿vale, Óscar? Óscarino, Óscar Mayer. Óscar Mayer, tío. No serás el primero ni el último que me lo diga, tío. Pero Óscar Mayer, ¿de qué me dicen a mí, tío? Pues, salchichas, tío. Oye, es verdad, salchicha. Vale, vale. ¿Qué hacía yo? Vale, pongo la cama, ¿vale, chicos? ¿Podéis dormir? No, yo no. Pues... Mi día viene ahora. Pues yo no puedo dormir, no. Yo sí que puedo dormir. Va, perilla, tío. En red, un poco. No, no, que no puedo, que no tengo la cama. Pues el coño es tal, tío. Con el server mismo, que es por daco, tío. Total. Que necesitamos el spawn. Vale, tío. No es porque sea de noche o de día. Pues yo no estoy, tío, en mi casa. Pues muérete. Vale, pues nada, pues... Oye, que... esto es peligroso. Madre mía. Esto sí que es peligroso. Vamos a dejar esto por aquí. Esto es peligroso. Vale, ¿vamos a dormir o no, perilla? ¿Vas a poder dormir? Sí, venga. No se entera el tío este, tío. ¿Qué dice? Pa, por favor. Vete a casa, tío. Que está en la otra puta mi cara. ¿Dónde leches estará, tío? Salte un momento de servidor. ¿Eso? Salte de servidor, tío. Sí, hombre. Un segundo, tío. Porfa. Que estoy en la cama estirado. Capítulo de Óscar hoy. Capitulazo de Óscar, niño. Ya, tíos. Palmaros a verlo. Emocinante donde los haya. 24 horas en una cama. Que se hace de día, tío. Eso era un reto que hicieron dos personas, creo. Os quiqueo, eh. Nuestros mismos. No, que yo sí que duermo. Quiquead, eh. Perilla, tío. Pues techo el servidor, eh. Pero si estás yendo de día ya. Pues techo. Échale, échale a todas por culo, tío. ¿En serio me vas a echar? ¡Ve, cabrón! ¡Que me matan! Esto es la cama. Sale ya, tío. Quema... Me quiquea, tío. Como me maten los dedos... Ahora, ya he podido guardar. Ya he podido volver. Ya he podido entrar. Ya he podido entrar. Ya he podido volver. Tienes miedo, tío. Madre mía. Estoy bugueadísimo, tío. Es que no me dejes. ¿Por qué me has hechao? Hace una hora, tío. Queríamos dormir. Correcto. Se supone que la serie es en enemigos y me están forzando a hacer algo, tío. Me están forzando, Perilla. Me echan, tío. Me echan, tío. Me cago en la mosca de mierda, tío. Tengo aquí una mosca que no vea, tío. ¿La mosca también juega o qué, tío? Oye, Perilla, tienes que poner el 2.0 ahí para ver la mosca. Tienes poner el 2... mierda para ti. A partir de ahora, voy a pasar directamente a la ofensiva. Me parece bien. Porque luego hay muchísimo que encontré. Que encontréis lo mío, tío. Vale. ¿Me cagas? Sí. ¿Por qué qué has hechao? Me cago en el creeper, tío. Pero en serio, tío. ¿Pero por qué pasa esto, tío? Una pregunta. ¿No habrás puesto tu casa en otra dimensión, no? ¿Cuántos creepers harán? No se puede, no se puede. No, no. Eso quedamos que no se podía. La música tiene que estar en esta dimensión. Vale. Vaya asco de creepers, en serio. Me acabo de asustar con un ardeano, tío. Se ha puesto al lado mirándome, tío. Mira a la cámara y creía que era uno de vosotros. Vale. Bueno, ¿vamos para el pedestal o qué... Oscar Mayer? Vale. Me he dejado un minutito que guarde las cosas. No voy a hacer que te dé por atacarme. Pero, ¿entonces cómo vamos a atacar a David, tío? No, pero que guarde todas las cosas menos las... ... las importantes, tío. Pues yo voy con tus cosas importantes. Si quieres matarme, ya sabes, eh. No me des ideas. ¿Cómo? Que no me des ideas. Que no, que no, que broma, tío. Yo, por si acaso, me traigo otro lado de diamante, ¿vale? Eh, eh, voy a matarte. A ver, yo creo que es una cosa que no puedo hacerla por vuestra culpa, tío. Sobre todo por culpa de Perilia. David, armáis. Armáis. Vale, pues... Soy tonto, tío. ¿Estás viendo tú? Sí, sí, sí. Vale, vale. Pues voy para allá. Mira, estoy confiándonos, Oscar. Vais a ver lo mala gente que es, eh. Sí, sí. Vais a ver lo mala gente que es. El cabrón seguro que viene para saber de dirección vengo. No, tío. No, tío. Yo voy a encontrar en la tuya, seguramente, tío. Te digo dónde está mi caja, si quieres, Oscar. Dímelo a mí, tío. Yo, no, o sea, que guardemos el disco de música no significa que lo guardemos en caja, ¿entiendes? Exacto, exacto. Oh, ha llegado a la misma conclusión que yo. Mierda, he liado. He liado un poquito. No pasa nada, chicos. No pasa nada. Jamás deberías haber revelado eso. No. De hecho, he liado mucho y me cago en todo, tío. Bueno, no pasa nada. A ver, ¿dónde está Oscar Mayer? Estoy aquí esperando. Estoy llegando, estoy llegando. También estoy bastante lejos, tío. Vamos a ver si Cuquita es legal o no es legal. Si Cuquita es legal total. Vamos a ver si no llego yo antes que vosotros y os lo he lio. O sea... Ah, que tú vienes para acá. No sé, yo sé que vais vosotros. Igual estáis viniendo. Oh, también. Quiero un trío. Pues eres tontísimo porque te vamos a entrevistar. O no. Porque no vas a llegar a la vez. ¿Que lo pegué? Ah, a lo mejor está uno ahí ahí y pilla. Y luego llega el otro y pilla más aún. A lo mejor no pongo que hay tía aquí y no hay nadie, gilipollas. Jajaja. 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 Bueno, pero había que intentarlo. Me fui bastante lejos, tío. Me he vuelto a liar, tío. Soy más tonto que tonto. Jajaja. Me fui bastante lejos, tío. Jajaja. Oh, mierda. Soy tontísimo, tío. Me estáis despistando con tantas gilipolleces, tío. Jajaja. 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 Míralo esta, hijo de puta. Jajaja. Jajaja. ¿Se encontrarán de verdad o no? Míralo. ¡Hombre! ¿Pero qué pasa? ¡Uy, me dispara! Es mala gente, tío. Mátalo, mátalo. Jajaja. Jajaja. Que haya sangre. Jajaja. ¿Pero qué manera de saludar tienes? O sea, yo de repente se murió, ¿sabes? Estaba saludándole. Es como, te doy una hostia y un saludo. Jajaja. ¿Dónde estás? Aquí abajo. ¿Y? Ah, ahí va, eh. ¿Y esa espada? Jajaja. 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 Se van a pegar. Se van a pegar, seguro. Apuestas ahora mismo de si se pegan o no se pegan. Jajaja. Jajaja. ¿Tú tienes de esto de sobra? Jajaja. Hostia, es verdad. Tengo que comer. Jajaja. ¿Pero coge de aquí, dentro del horno? Jajaja. 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 Jajaja, vayas. Madre mía la que está liando. Jajajaaja. No tenía Александro, no tenía nada que mas.... Jajaja. Bueno, voy a quitar la madre mía la que está liando. Jajaja. A ver si es verdad tío, yo quiero verlo. Este seguro que me va a suicidar tío, y va a recorrer mis vestos a algún lado. Me he girado, me he girado. Me pude el miedo. ¿Seguro que es por aquí? Eh, sí. ¿Qué estás haciendo para mi casa? Hombre, bueno, donde estaba antes, yo no donde estaba ahora. Jajaja. Pero muy lejos no te habrás tenido que ir. O sea que... Igual sí. Igual no. Me cago yo con esto aquí tío, soy más tonto que las piedras. Las piedras como... oh tío, ¿tú tienes esto Oscar? ¿Qué? Una piedra de... Pues digo que estamos en el punto 22, para que lo sepáis. Para que no sabes cómo hacerla. Piedra cocinada tío. Joder tío, que asco, sabe todo. Jajaja. 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 Bueno, lo que ha descubierto es Perilla. Piedra cocinada, atención eh. Eso es un nuevo nivel de Minecraft. Jajaja. Te se ha matado tío, por lo menos. Estoy prendiendo más corazones tío, por tu culpa. Jajaja. Jajaja. ¿Cómo lo has hecho tío? Pues facilísimo tío. Jajaja. Ha sacado oro tío. No te la coma, no te la coma eh. Espérate para cuando reventemos a David. Jajaja. 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 Ay dios. Yo me pregunto... ¿Cómo la licencia ha llegado hasta aquí tío? Jajaja. 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 Seguro que está poniendo dinamita por su casa de antes. Que volvemos por los aires. Me parece que me he liado mucho. A ver si con suerte explota a mí. No me juzguéis, no me juzguéis por lo que estoy haciendo. Lo que está a punto de pasar. No me lo puedo creer tío. No me lo puedo creer. Jajaja. 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 Mira, por ahí estaba. Mira, mira, ven. Madre mía. Estaba en una ardea de la... ¿Quién deja de matar cerdos, tío? Estaba en una de esas... Mira, ahí hay una ardea. Pero luego tengo que volver, tío. Tío, es una ardea, tío. Tengo comida, a ver, tengo... Tengo una mierda, pero bueno. Mira, me voy a poner un huevo para tirárselo a David la cara, tío. Pero a ver, ¿cuándo vais a ir a mi casa, tío? Que me aburro. A mí se la tiro. ¿Llegáis hoy o mañana, chicos? Ah, con razón tenéis tanto trigo, cabrones. Como que lo han pasado y del cobrao. Yo no lo he cogido, eh. Bueno, yo estoy copiado, bro. Pero yo no lo he cogido. Saqueo, saqueo. ¡Hay un montón más, quillo! ¡Madre mía! He buscado una mesa de gran tío por aquí, anda. Aquí hay mesa de gran... ¡Mira, mira! ¡Esta es la casa de David! ¡Adónde, coño! ¡Es esta! ¡Es esta! ¡Es esta! ¿Por qué? ¿Cómo no sabes? ¡Es esta! ¡Es esta! ¡Coño! ¿Qué dices? ¡Te lo juro que es esta! ¡¿Esa es mi casa?! ¡Hijo! ¡Ira al hijo de puta lo que tiene aquí! ¡Baja! ¡Aquí dentro el hijo de puta, tío! ¡Es la que no se ve, tío! ¡Hola! ¡El puto cabrón, tío! ¡Yo me bajo ahí, que me mato seguro, tío! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ese te ha hecho una casa nueva bajo agua, tío! ¡Vamos a buscarlo, tío! ¡Tengo una mesa crafteo! ¡Tengo una mesa crafteo! ¡Vamos a hacer... toma! Ya, te hago una mesa, tío. ¡Mierda! ¡Este ha salido de trampas! ¡La puta casa! ¡Qué bueno, tío! ¡Oh, mierda! ¡Me he dejado una cosa importante! ¡Voy para allá! ¡La cartera, Óscar! ¿Eh? ¡La cartera, te has dejado! Bueno... ¡No, no! ¡Me he dejado una cosa! ¡Ay, hijo de puta! ¡No! ¡Júgate, cabrón! ¡Pero qué cheto eres, tío! ¡Me cago en todo! ¡Oh! ¡Toma! ¡La luna ha matado! ¡Me cago en todo! ¡Pero qué cheto! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Venid, venid a mi casa! ¡En mi casa, mis reglas! ¡Oh! ¡Qué cabrón! Y las cosas de perilla... Bueno, las vamos a dejar. Porque igual es peligroso que sea por aquí. ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué cabrón, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sigo pensando que haces trampas, tío! A ver, a ver, a ver... Yo creo que ya, definitivamente, Óscar y yo... Vamos a confiar en uno... ...el uno en el otro... Porque te he pegado dos tías antes que tú, tío. Nada, nada, tío. Óscar y yo... Vamos a confiar en el uno en el otro... ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! También están muertos, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, Óscar, gracias por la espada de diamante... ...que no me había hecho. No pasa nada, tengo otra. Además de por tu armadura y, bueno, por tus servicios en general. Y ese arco, tío, tengo arco ya. ¡Qué guay! Espera, tengo otro de más. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Dónde estaba escondido el tío este? No sé, estaba ahí dentro de la ventana, tío. Eso es lo mejor que no lo sabe. Oye, nos ha hecho todo el lío, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver... Yo esto lo estuve preparando en el episodio anterior, así que... ...ha dado sus frutos. ¡Echo las trompas! El tío de Perille tiene que haber sido épica. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Anda, pío, no me ha gustado nada de oro. Gracias, Óscar. ¿Pero me he caído yo o me has empujado tú? Me he caído yo, creo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Has puesto la mesa y te has caído! Bueno, bueno, worth it, worth it. Totalmente worth it. Oye, pero ¿cuántas chuletas teníais, tío? ¿Comida de todo tipo? ¡Mierda de comida, tío! ¡No tengo comida! ¡Un trozo pan! ¡Ah, mira, trigo! Gracias por el trigo, Óscar. No lo había recogido desde mis cultivos. Gracias. ¡Qué cabrón! De hecho, voy a ponerme el... ...el white point... ¡Ah, mierda! El white point... Tengo que hacer cosas por aquí. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Cómo lo veis? Después de lo que ha ocurrido... Uy, que no me mutearon. Eh... Después de lo que ha ocurrido... A ver... Eh... Óscar. ¿Vais a volver a mi casa? Venid, venid, eh. ¿Habéis escuchado la caja de música? ¿No se escucha esta puesta? ¿El qué? La caja de música ahí. ¿No está ahí, tío? ¿O sí? Igual sí. Pues si no lo habéis oído es que no está. No, pero parece que no se escucha, tío. Está puesta, está puesta. Está puesta en su sitio. Ah. Si no se escucha, no vale, cabrón. Si no lo habéis escuchado... Si no lo habéis escuchado... Si no lo habéis escuchado, no vale, tío. No, no, claro que no se escucha porque no está ahí, gilipollas. O sea... Bueno, tiene que hacer una espada. Que si, os he dado demasiada pista. Pero os aseguro que soy legal. Ya, ya, ya. Después de estar ahí escondido, agazapao. Tu legalidad... Veo salir a Óscar ahí... Y dice... Hijo puta. Y ha pillado, tío. Ha pillado. Lo que no entiendo es como con una mierda de espada de... De ti te lo has podido matar con una espada de diamantes. De hierro, de hierro. Espada de hierro. Hombre, la tuya tiene siete daños. Mira cuánto tenía. Seguro que... Seguro que este tío usa hacks, tío. O sea... Que no se... La otra vez yo le estaba pegando golpes y no le daba los golpes. Por eso, a mí me pasa igual, tío. Porque os he pegado antes, tío. Eso pasa siempre. A ver, mi espada de orden se está en el ataque y la tuya tiene siete, Óscar. O sea, tampoco hay una gran diferencia. Pero no hay daño, tío. Que te estamos dando... Tú nos das y nosotras a ti no te damos. Joder, pues... He pillado, tío. Pero tampoco he pillado tanto. A ver, tío. Si sois mancos no es culpa mía, tío. Si os pensáis que en el Minecraft siempre... Es que son unos noobs de Minecraft. Yo también, pero... Me he descargado los dos ya. Y encima Perilla con una trampa que se ha caído dentro. En cuanto has caído Perilla, que había varias. Tengo curiosidad. No se lo digas, tío. Que se viene con tantos cosas. No, no. Podría haber ido, eh. Pero... Justo en la trampa que ponía. Me cago en tu puta madre. Ay, Perilla. A ver, ¿tengo de esto? Ah, tengo de esto. Tengo de esto. Perfecto. Vale, vale. Voy a hablar con mi gente. Mi gente, cabrón. Maldita sea, tío. Sigo pensando que hace algo raro, eh. Oye, tenemos que reventarlo, David. Como sea, tío. No, pero... Necesito comida y demás cosas ahora, tío. Me quedo sin nada. Estoy yendo hacia allí otra vez. No, 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 no. No, 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 no. De hecho... No, 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 no. De hecho... Ay, mira, estoy jugando a los niveles de Tremont, tío. De hecho... Voy a pensar qué hago por aquí. Mira que te estás jugando, Perilla. Como que has pillado ya dos veces. Qué gracioso. Qué gracioso. Me gustaría saber lo que llevaba y lo que he perdido Perilla. Porque no me he tirado a buscarlo. Pero... Igual me convenía ir a comprar a Perilla. Dímelo tú. No llevas con la mierda, filipollas. Pues todo fue ya hecho viviendo detrás. Joder, macho. ¿Cómo se sube de aquí, tío? De verdad que... Yo este juego no lo entiendo, tío. Es demasiado complicado. ¿Es de noche? Sí... La 1 y 29. La 1 y 29. La verdad, tenemos un reloj. ¿Tenemos un reloj, tío? Hostia, llevamos 32 minutos, chicos. ¿Te has emocionado, tío, ahí? Con tus cosas. Sí, tío, esas cosas. Pues nada, hay que volver, eh, chicos. De hecho, yo puedo volver rápido. Así que creo que voy a volver. ¿Volvéis ya? Yo soy impar, ya no tengo casa. ¿No tienes casa? No tengo casa. Además, me lo creo que no tiene casa, eh. No tengo casa antes que me muero toda. Seguro que tiene un cofre escondido bajo tierra con sus cosas y ya está. ¿Cómo me conoce? Oye, oye, oye. Me conoce, oye. Pero, 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 pero... ¿Y esto, tío? ¿Pero esto qué es? Espera. Tío, no, 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 no. No ha explotado. No ha explotado. No ha explotado. No me lo creo. Madre mía, tío. Pero te lo merecerías, tío. Y me he dejado... Bueno, es igual. Yo voy a terminar el episodio aquí. ¿Vosotros qué, chicos? ¿Termináis también? Sí. Bueno, pues venga, va. Bueno. ¿Queréis dormir o no dormimos? Yo no puedo. No puedo dormir, yo no puedo. Yo estoy en la cama. ¿No puedes dormir? No. Pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado. Se ha abierto la gaveta. Realmente han venido a por mi caja, pero no la han encontrado. ¿O no la han buscado suficiente porque han muerto? Y veremos... No pasa nada. Me muero de hambre. Y veremos con el próximo capítulo. Gracias por verlo y chao, chicos. Adiós. Adiós. Bueno. Bueno, veo que se haya grabado. Sería importante. Hijo puta, tío. Vaya trolles, tío. A ver, es que estuve en otro capítulo, tío, preparando trampas y cosas para que vinierais. Vale, sí. Se me ha grabado bien. Y ahora por fin venís, tío. Súper. Con esta medida del plan. Están aquí seguro, tío. Y cuando empiezo de los comentarios digo, están aquí, están aquí. Los comentarios. Lo que estaba diciendo, tío. Ah. Y Oscar ha pillado. Es que aparte pensaba que había visto antes de salir de la casa, tío. No lo hemos visto. De otras maneras, también te digo que... Eso de que me ha despido matar con las palazas, tío, no... Pero Oscar, eso me pasa a mí siempre en los juegos lambda. A mí siempre me matan antes y no puedo pegarles. Todo ese tipo de juegos, tío. El primero que pega tiene ventaja. Eso siempre, ¿sí? En Minecraft. Nada, nada. Muy mal, muy mal, muy mal. No me parece correcto. Tío. Se estaba cargando el arco y justo debí disparar para que saltaras hacia atrás, tío. Y no he podido ir, ¿sabes? Yo creo que me habrías matado, si miras el flechazo. O sea, no me matabas, pero me dejabas eso para darme otro flechazo. Pero es que te hubieras... Si me hubiera dado un flechazo, hubieras ido para atrás. Por eso. Y después te hubieras dado otro flechazo y hubieras muerto, tío. Sí, sí, básicamente. Pero no se ha disparado, no sé por qué. Pero me he tirado ya por todo, tazca. Bueno, chicos, yo me piro que va venir gente también para casa y tal. Que es Nochebuena. Ehh... ¿Qué ha pasado? Ha vuelto a morir, carilla. Estaba buscando en la casa de David, tío. Y ha vuelto a morir. No, que te ha pasado el server, gilipollas. ¿Estás grabando aún? ¿Qué cabrón? Estaba jugando. Estaba jugando y grabando, tío. Digo, seguro que encuentro algo aquí escondido, tío. Estaba explorando los túneles del David, tío. Se ha caído, tío. Se ha muerto, seguro. Que lo he muerto. Bueno, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya lo habéis visto aquí. La que he intentado liar. Pero no he podido ver. David. ¿Sabes que vas a pillar? Sí, lo sabes, lo sabes. Pero David va a pillar. Somos dos contra uno. Y mierda para cada uno. Y mierda para cada uno. No, no, no. Ha sido un uno para uno, en verdad. Porque yo he caído. No, no, no. No te has caído. Has caído en mi trampa. Vas a pillar, David. Vas a pillar, David. No te has caído. No te has caído. No te has caído. No te has caído. No te has caído.